No se entregue a su dolor, que su dolor interior no le coma la mente, no le coma el corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando alguien nos desilusiona, alguien que amamos, el dolor es como un incendio que está dentro nuestro. Ese incendio le puede quemar su cuerpo, su vida, su futuro, su presente. No se entregue al dolor. Entiendo que es fácil decirlo. Usted dirá, Rodrigo, lo que usted dice es fácil de decir, pero no es fácil de hacer. Entiendo. Pero si ya el dolor, usted se ha entregado a ese dolor, usted lo ha abrazado y ha actuado en función del dolor. Y se ha equivocado y lo único que ha logrado es más sufrimiento, más dolor. Es momento de soltarlo ese dolor, no de seguir abrazándolo. El trabajo de sanación espiritual es aprender a soltar ese dolor. Aprender a aceptarlo. A dejarlo ir. A entender que en algún momento tú, una vez que hayas sanado, puede ser que un día recuerdes el pasado, recuerdes lo que te hizo tal o cual persona. Y sin embargo, a pesar de sentir algo de ese dolor, porque cuando uno recuerda un viejo amor que ha terminado en una gran desilusión, duele eso, ¿no? Pero que eso no te impida seguir viviendo, que eso no te impida poner la energía en tu vida, en las cosas positivas, en las cosas buenas que ocurren en la vida. Por eso es importante que el dolor no coma tu mente, sino toda tu mente va a funcionar todo el tiempo en el nivel del dolor. Tal persona me hizo esto y me hizo lo otro, Rodrigo, como yo escucho todos los días, ¿eh? Y me hizo esto y me traicionó y me dijo que me iba a amar y después me abandonó. ¿Por qué el mundo es así conmigo? ¿Por qué estas cosas me pasan siempre a mí? Yo soy la culpable, yo no valgo nada. Que no te hunda el dolor. Hay que aprender a soltarlo. Yo sé, cuando usted ve un video así, dice, Rodrigo, bueno, muy bien todo lo que usted dice, pero ¿cómo se suelta el dolor? No se puede aprender en cinco minutos. Es un proceso que por lo menos va a durar unos meses en su vida. En un principio yo le diría, mire algunos videos míos que eso puede ayudar a orientar. Busque personas para también buscar información de cuál podría ser el camino suyo de sanación. Puede ser conmigo, puede ser con otra persona, pero no se aferre más al dolor. Si usted es un guerrero o una guerrera y no podemos permitir que el dolor nos cierre los caminos, nos permita avanzar, usted tiene que trazar un plan. Esto lo digo para la gente que dice, quiero saber cómo salir del problema. Trace un plan. Voy a hacer esto con mi vida, esto otro. Voy a hacer tal terapia, voy a tratar un proceso con tal brujo. Voy a intentar cambiar. Cada vez que vengan los pensamientos recurrentes del pasado, los voy a soltar, los voy a dejar estar ahí. Voy a empezar a hacer una meditación. Voy a empezar a hacer Ho'oponopono. Voy a empezar a hacer Reiki. Trace planes, busque planes. Porque así sea que usted busque planes y empiece esos planes, va a aparecer también el dolor. Pero una cosa es si uno está poniendo la energía en algo positivo, constructivo, va a haber menos energía destinada a ese dolor. Si usted no hace nada con su vida, está cruzado de brazos, mirando al techo en su casa, o siguiendo una rutina en donde usted no es feliz y aparece el dolor, aparecen los recuerdos. A eso me refiero, ¿no? Lo que tú sientes que te hizo tal o cual persona en el pasado. Toda tu energía la vas a poner ahí. Hay que buscar actividades sanadoras que sirvan para limpiarte, para que ese dolor no te coma la mente, no te coma el corazón. ¿Qué es comer el corazón? Que tú no quieres volver a amar, que a ti te está costando amarte, a ti misma o a ti mismo. Por eso, por eso, se requiere un proceso de sanación. Porque antes dije que somos guerreros, porque yo lo creo así, creo que en este mundo los seres humanos somos guerreros, que vamos enfrentando distintas pruebas, distintos monstruos, distintas situaciones oscuras que requieren valentía, que requieren una batalla o una lucha de luz, de aprendizaje, de sabiduría, de amor, no una lucha con espada. Somos guerreros, pero de luz, no de espada, o de revólver, o de pistola, mucho menos. Bueno, la vida de una persona está trazada de tal manera que va a enfrentar el dolor, el sufrimiento, la desilusión, son formas de aprendizaje que, en todo caso, elige el universo. No yo, yo no soy nadie, no se enoje conmigo. Pero usted puede no creer esto, que digo yo. Podrá no creerlo, pero tarde o temprano se va a encontrar con el dolor, con el sufrimiento. Esa es la verdad. Podrá decir, no, mire, no creo en lo que hizo usted, Dios no existe, o no hay ningún plan, el mundo es absurdo, todo lo que usted quiera. Pero tarde o temprano va a encontrar el dolor, el sufrimiento, la desilusión, los problemas, la enfermedad, las crisis, los bloqueos, es parte de la vida. Ahora, si frente a eso tú lo que desarrollas es más dolor, más obsesión por el dolor, tú vas a vibrar en ese nivel, tú no vas a poder pensar fuera del dolor. Hay que empezar a hacer algo con uno mismo cuando hay tanto dolor. Dolor llama a la tristeza, a emociones, a estados de la mente negativos, a la depresión, a la culpa, al sentir que uno no merece una vida feliz. Hago este video por dos o tres cositas que vi en Instagram de personas que están en este momento transitadas por el dolor y que están atrapadas. El dolor es un incendio que te va quemando por dentro y va comiendo tu mente, tu corazón. Cierro como empecé a hablar este video. Cierro como empecé a hablar este video. Cierro como empecé a hablar este video.